Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gerencia para Todos es la primera iniciativa de emprendimiento, economía, liderazgo y también queremos abrir nuevas autopistas del conocimiento en la aplicación de la ecología. En que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como seres humanos inteligentes de cuidar nuestro medio ambiente. Y estamos haciendo énfasis en el uso inteligente del papel, en el reciclaje del papel. Es muy interesante que las empresas y los emprendedores puedan crear programas para reciclar el papel. Para que estos programas tengan éxito, todo emprendedor o toda empresa debe cumplir requisitos como los siguientes. Un sistema de recolección adecuado, sencillo, eficaz. Entonces, brindar información efectiva a todos los trabajadores sobre el uso de este sistema y sus beneficios. Y por supuesto, involucrar también a la comunidad, a nuestras familias en el desarrollo de esta idea. Podemos designar a una persona en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa que se dedique, que coordine este tipo de programas. Y que todos, en las oficinas, en las empresas, nos dediquemos a recolectar el papel y el cartón separadamente. Separándolo de otros residuos para evitar que pueda contaminarse, dificultando o imposibilitando su reciclaje. Recoger el papel en ecopapeleras situadas en cada puesto de trabajo o en las zonas de mayor generación de papel y cartón que ya haya sido usado. Por supuesto, organizar un sistema de vaciado de estas ecopapeleras y de almacenamiento en un único punto. Y por supuesto, en esta clasificación, luego de que el papel haya sido lo que sea posible reciclado, pues manejar los desechos de una manera ecológica y por supuesto con mucha limpieza. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la ecología en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. GerenciaParaTodos.com GerenciaParaTodos.com